La fecha de su estreno comercial y película Roma ya despertó el interés de los cinéfilos y críticos luego de su exitoso circuito en festivales. Algunos incluso comienzan a señalar la nueva cinta de Alfonso Cuarón como una fuerte contendiente para los premios Oscar. La historia se centra en Clio, una empleada doméstica que trabaja para una familia de clase media en la colonia Roma de la Ciudad de México, durante los años 70. De acuerdo con la sinopsis oficial, este es el proyecto más personal del Cuarón. Te presentamos 10 curiosidades sobre la obra maestra de Alfonso Cuarón. 1. Alfonso Cuarón recibió el León de Ori en el Festival Internacional de Cine de Venecia de las manos de su amigo cercano, Guillermo del Toro, quien ganó el año pasado el mismo reconocimiento por The Shape of Water, La Forma del Agua. Es la primera vez que una cinta mexicana obtiene este premio. También se convirtió en la primera cinta de Netflix en ganar en esta categoría, lo que ha revivado la controversia sobre el servicio de streaming. 2. Alfonso Cuarón accepts the Google the Lion Award at Almohadilla Venecia 75, pic.twitter.com barrasmujmaje, Roma, arroba Roma Cuarón. 3. September 8, 2018 2, Netflix sube ese mundo. Con la cinta de Cuarón, Netflix hizo las pasas con el mundo cinematográfico, luego de que en el pasado Festival de Cannes excluyeron las producciones de esta plataforma porque Netflix se negó a estrenarlas en el cine. Esto afectó a la cinta de Cuarón, ya que inicialmente sí había entrado en la selección del certamen francés. Netflix no parará ahí, ya que planea estrenar ante Roma y The Valladolid a Fasters Group, cinta que ganó mejor guión en Venecia, de manera anticipada en Estados Unidos para que ambas puedan competir en el Oscar. Incluso planea exhibirlas especialmente en Los Ángeles y Nueva York, donde reciben la mayoría de los jueces de la academia. 3. Cuarón tomó piezas de su infancia. El rol principal de Clio está inspirado en Libo, la niñera que el director tenía cuando era niño, el día que Cuarón recibió el león de oro, coincidió con el cumpleaños de Libo. Este es mi regalo. 4. Cantaría las mañanitas, pero no voy a ofender los oídos de miles de personas, dijo Cuarón al recoger el galardón en Venecia. 4. Libo fue la primera actriz de Cuarón. Cuando Cuarón tenía 12 años, su padre le regaló una cámara Pentax. Fue entonces cuando comenzó a hacer sus primeros cortometrajes, y una de las protagonistas de estas historias fue precisamente Libo. 5. Sus protagonistas son actrices primerizas. Yalitza Aparicio y Nancy García, dos mujeres hoaxaqueñas originarias de Tlaxiaco, son las protagonistas de la película. 6. Aparicio obtuvo la oportunidad de participar en el filme luego de pasar varias pruebas de casting en su comunidad y no tenía experiencia previa o ante la cámara. Para las actrices, el logro más importante no fue aparecer en la alfombra roja, sino dar a conocer la lengua mixteca, con lo que esperan que esta parte de su identidad cultural sea rescatada. 6. Premiere de Roma en arroba la Bieninale de Venecia, con la presencia del director arroba Alfonso Cuarón, y las actrices Nancy García, Yalitza Aparicio y arroba Mar de Tavira. 6. Almohadilla venecia 75fpik.twitter.com barra 1 y 8 orz de, in cine, arroba imcine, august 30, 2018-6, Yalitza Aparicio conquistó Hollywood. 7. La actuación de Yalitza es tan buena que en redes sociales, periodistas de habla inglesa han comenzado a hacer circular un tutorial de cómo pronunciar su nombre, ya que esperan verla en más premiaciones. 7. Yalitza Aparicio. Yalitza Aparicio. Start practicing now, you're gonna bearing, reading and saying that name a lot to go over the next two months, and be on. 7. Pic.twitter.com barra hnp3scov, scottheinberg, arroba scottheinberg, september 3, 2018-7, en el se tuvo una pelea o un asalto. 8. Durante la filmación, el equipo de Cuarón utilizó calles de la colonia Tabacalera como locación, por lo que se cortó la circulación, con permiso de la comisión de filmaciones. 9. Pero poco después el delegado Ricardo Monreal llegó al lugar y ordenó a sus subordinados que retiraran los bloqueos viales porque no había el permiso correspondiente. Lo que siguió es un misterio. Las primeras versiones decían que el equipo de grabación había sufrido un robo. 10. Varios medios reportaron que dos mujeres y cinco hombres fueron hospitalizados por agresiones de parte de los funcionarios y que se les robaron sus pertenencias. Sin embargo, la delegación Cuauhtémoc y la Secretaría de Seguridad Pública negaron esta versión. 8. Emna Stone felicita a Marina de Tavira. En el Festival de Tejuride, Estados Unidos, la actriz Emna Stone se acercó a felicitar a Marina de Tavira por su trabajo en Roma. En la trama, Mariana interpreta a una madre de tres hijos que depende de la ayuda de Clio para mantener a flote a su familia. Nos tocó vivir esto. Almohadilla en Mastón y Almohadilla Tejuri de Film Festival pic.twitter.com barra 5 o 6 loop. Carlos Torres Orozco, arroba cartón. Septiembre 2, 2018-9. El proyecto lleva 10 años generándose. Cuaron tuvo la idea inicial para Roma hace 10 años y luego de Children of Men, Niños del Hombre. El director quería regresar a México a filmarla, pero por cuestiones personales tuvo que postergar la grabación. 10. Fue todo un reto de producción. Para lograr que la cinta fuera auténtica, los productores tuvieron que recrear cada locación a detalle. Uno de los retos fue reconstruir la casa de la infancia de Cuarón, ya que la original había sido modificada. Se hizo una réplica exacta, hasta en los mosaicos. Para facilitar las cosas, se creó un set con paredes y techo que podían desplazarse y dejar pasar distintas cantidades de luz, para poder cambiar el ambiente de día o de noche como se necesitara para las escenas.